El conflicto es muerte, entonces ¿en qué ha afectado a la vida? En su máxima expresión, en la posibilidad de fantasear y descubrir a los niños, en el correr en el campo, un mundo divertido, a estar precavidos por lo que pueda suceder, a la ciudad, ver la poquita posibilidad que existe para una madre cabeza de hogar. ¿En qué nos ha afectado? En la dignidad, en la humildad de un pueblo, en la posibilidad de tener hijos que se críen en espacios amorosos y de paz, a tener que, desde su historia, contarle en medio de un conflicto. La ausencia de la paz no es porque se tastase de un fusil, sino porque no hay garantías para poder vivir. Mi nombre es Julián David Zuluaga Motato, nací en Río Sucio Caldas. Yo vengo de una mamá afro y de un papá de esos montañeros, conversadores, culichupao, de los que siempre tienen una palabra para conversar. Se conocieron aquí en el terminal cuando mi mamá salió de trabajar y se fue para el terminal para coger para Río Sucio y mi papá trabaja ahí en el terminal en un puestico de Arequipes y entre esas mieles se conocieron. Mi mamá me trajo para acá desde muy niño para Pereira y bueno, acá es donde hemos ido tejiendo y caminando. El Tiernitorio está ubicado aquí en la vereda del Estanquillo Alto, sector del Alto del Nudo, de la Serranía del Alto del Nudo, en el municipio de Dos Quebradas, departamento de Risaralda. Aquí estamos. El Tiernitorio es la unión de dos palabras, territorio y ternura, entendiendo la ternura como uno de las emociones o sentimientos más grandes que podemos tejer como humanos, ser tiernos. Y territorio lo vemos desde dos miradas. El primer territorio que es nuestro ser, nuestra vida, nuestro cuerpo y el territorio donde podemos tejer conexiones con todo lo vivo, nosotros como seres humanos y la expresión de la vida misma. La tierra que se pisa, el aire que se respira, el agua que moja y el fuego que ayuda también a transformar de a dónde es estas características culturales que tenemos, el lenguaje de nosotros en donde se ha tejido, las prácticas culturales en donde se han afianzado. Entonces el Tiernitorio es eso, poder ver nuestros orígenes, poder partir desde las primeras pieles, que para nosotros es la vida, el yo en nosotros, la segunda es la familia, la tercera las comunidades y la cuarta el universo. Entonces el Tiernitorio es un lugar que, desde el mismo nombre lo dice, es un cielito lindo, Tiernitorio es un cielito lindo, un lugar para vivir experiencias humanas memoradas. La familia para nosotros es la posibilidad de ver en un grupo de seres humanos y de personas el amor visto desde afectos muy profundos, ¿cierto? Desde me interesa lo que el otro sueña y lo que el otro vive, quiero acompañar su camino, quiero estar en los momentos más importantes de decisión de esa persona, quiero saber cómo va en el mundo de sus sueños, siento ganas de cuidar, porque lo que se ama se cuida. Entonces eso es la construcción de seres que se unen a vincularse y a conectarse desde lo más profundo que pueden tener como humanos. La felicidad dentro del Tiernitorio son de esas palabras que se responden como cuando uno sabe una dirección pero le preguntan el número de la casa y la calle y uno dice, yo no sé bien el número de la casa y la dirección, pero yo sé llegar. Es una palabra que la responde cada uno desde sus búsquedas, ¿cierto? Pero sí existe un sentimiento colectivo de felicidad y eso tiene que ver con cosas como la justicia social o la justicia ambiental o la posibilidad de ser, o la posibilidad de poder tener una opción de futuro, ¿sí? La felicidad es un estado de plenitud pero no tiene que ver con una plenitud igual para todos, desde el que le gusta el ambiente y su felicidad no es tener un condominio, sino una casita donde pueda tener tierrita para sembrar, eso es felicidad para esa persona, para otro puede ser el condominio mismo. Entonces creemos en una felicidad que convoque, ¿sí? Creemos en una felicidad que no despierte una sonrisa única, sino muchas, ¿sí? Una felicidad que vincule. Para nosotros es importantísimo poder saber qué tipo de dolores tenemos para poder equilibrar primero la base, que es la vida. Entonces creo que es la ternura en su expresión máxima y es la posibilidad de entre todos tejer un territorio mucho más consciente y sensible. ¿Y cómo se ve eso? Es de la misma forma en cómo se siembra, es de la misma forma en cómo se cuidan a sus niños. Lo pueden llamar muy utópico, pero sabemos que es posible, ¿sí? Y solamente es unirnos, juntarnos, entendiendo que hay puntos de encuentro, como que ser buenos seres humanos, personas buenas, es eso. Mi nombre es Jorge Montoya. Soy un articulador social y un dinamizador de semillas criollas y nativas. Y un soñador, porque soñamos con un mundo lleno de alimentos y a buenos precios para las personas. Yo describiría el termitorio como un territorio lleno de amor, lleno de esperanza, donde estamos cuidando los suelos, donde estamos devolviéndole la vida a los suelos, donde acá convergen muchas iniciativas desde el arte, la cultura y la agroecología, donde llegan personas a transformar su vida a través de las energías sutiles y de la siembra, y donde esperamos tener muchísimos niños cambiando su vida a través del arte y la cultura, que los vuelve mucho más sensibles. La palabra familia, para nosotros en el tiernitorio, significa esa unión, ¿cierto? Porque no es solo la familia de sangre. Hay muchas personas que llegan solas y acá encuentran una familia amorosa, tierna, donde nos unimos. La familia, sin embargo, también es la raíz de la sociedad, las bases. Entonces, pues debemos tener familias con raíces fuertes para poder que el tiempo que se venga, si se viene con turbulencias, no nos va a derribar y parte mucho desde la familia. Acá en el tiernitorio podemos encontrar esa familia de amigos, amorosa, y que siempre está dispuesta a dar lo mejor para los cambios que necesitamos en esta humanidad. La felicidad para nosotros en el tiernitorio es poder hacer lo que el corazón nos guía. Muchas personas hoy en día, aunque tienen grandes carreras o grandes títulos, no son personas felices. Y tú ves personas más sencillas, más humildes, haciendo lo que les gusta, y realmente hay una felicidad que se nota en sus expresiones, en lo que se hace día a día. Para nosotros la felicidad es poder hacer lo que amamos, y que eso que hacemos y que amamos pueda transformar vidas. ¡Gracias! ¡Gracias! San Isidro es un territorio que está al lado del río Tatayamba, mal llamado La Vieja. Entonces ese sitio es un sitio muy estratégico para otras cosas. La falta de oportunidades para los pelados, tener una opción de poder construir sus sueños de manera clara. El nivel de posibilidades educativas, la accesibilidad misma a un territorio, la poca presencia estatal para darle solución real a las necesidades de la gente y acompañar también sus potencialidades. En San Isidro fue un territorio muy golpeado por eso, por la tensión y el conflicto que existían entre diferentes sectores que querían dominar ese territorio. El reto más grande es el miedo, claro, el miedo si tú te pones a ver qué es lo que ha sucedido en Colombia y por qué ha sido tan difícil poder tejer una opción, es por el susto que da nombrar, pronunciar. Entonces lo primero es el miedo a que tan solo se pueda decir que hay problema, porque quien dice que hay problemas pues se convierte en un problema para los que hacen el problema, y eso es un problema. Entonces el miedo. Lo segundo es también el poco tiempo que la gente tiene, el poco tiempo que la gente tiene para poderse organizar. Si usted tiene todo el día copado en el rebusque, en la supervivencia, ¿qué tiempo le queda para poderse pensar otras iniciativas? Ese es otro problema. Lo otro, las necesidades básicas no resueltas. Entonces si usted tiene hambre, ¿a usted que le van a hablar de paz? Si eso se cura con comida, entonces también solucionar las necesidades básicas, las necesidades diferenciadas también por la memoria de la gente. Una cosa es usted hablar de lo que necesitan los adultos mayores, a lo que necesitan los niños, lo que necesitan las mujeres, lo que necesita la comunidad en general, poder tener soluciones, ¿cierto? Entonces era un reto juntarnos desde las diferencias también. La situación de tensión y la atmósfera que se da en un entorno de conflicto, entonces la gente también vive prevenida, con una respuesta ya planeada. Creer que es posible, cuando han sido tantos tiempos de tantas desesperanzas y de tantas promesas incumplidas, la gente creer se le hace muy difícil. Con esos retos se encuentra uno. Yo soy Juan Guillermo Ramírez Santa, soy coordinador y representante legal de la corporación El Comienzo del Arco Iris. El Comienzo del Arco Iris es una central de sueños, es una corporación, es un centro comunitario que está ubicado en la vereda San Isidro del corregimiento de Puerto Caldas. Este es un sector que está alejado de su cabecera municipal, que es Pereira, y que por ende, durante muchísimos años, ha estado en una situación de olvido, de abandono, lo cual ha generado también diferentes situaciones de violencia a nivel interno. Bueno, esta comunidad ha tenido diferentes tipos de violencia. Los más recientes, entre los años 2012 y 2015, de bandas armadas y de microtráfico que se estaban disputando por el territorio, lo cual generó una vulneración bien fuerte de derechos, sobre todo en los niños y niñas. En los niños sucedía que muchos empezaron a vincularlos para transportar sustancias, a las niñas las obligaban a casarse o a estar con estos muchachos, y eso generó muchos desplazamientos, asesinatos y demás en el territorio. Generó una energía bastante tensa. El nivel de creatividad ha sido tremendo. Hace 11 años se montó primero una cosa que se llamó el trotetour, y el trotetour era venir hasta Pereira corriendo desde allá, 37 kilómetros, por relevos, familias, 120 personas, corrían con un balde sin agua y con un letrero de vamos es por agua. Los niños hicieron un manifiesto en tela donde decían ¿por qué necesitan los niños el agua? para limpiar el helado si se cae, para lavarle el hocico a Pinina que se lo ensució, para limpiar los tenis y las zapatillas antes de entrar al salón. Hicimos un manifiesto y nos vinimos corriendo durante 9 horas y media y nos pusieron el agua a los 15 días. Un territorio donde ha estado el conflicto tan presente se convierte en un territorio triste, gris. ¿Cómo darle color? Entonces se montó un proyecto que se llama Pínteme las que yo se las coloreo, y era un proyecto donde se pintaban las fachadas de la casa con un cuento. La señora iba y tocaba la puerta del frente y decía vecina ¿cómo está? Mira que yo voy a pintar la fachada de mi casa. Pero como usted es la primera que la ve y su familia, dígame qué colores quiere que le ponga y qué quiere que le pinte ahí. Los museos de la memoria, que es una cosa bellísima. El último se llamó Museo a la Resistencia y hablando de todo lo que ha sucedido en los conflictos y en el manejo de esos conflictos y cómo la gente de la sociedad civil se ha sentido. Proyectos hermosísimos como el Carnaval por la Vida. Es un carnaval en defensa de los derechos de los niños y de las niñas, de la vida misma. Los actos simbólicos y actos de afecto. Cuando llegaban a las 6 y media los profesores, los niños los recibían con un cartel diciendo gracias por venir hasta acá darnos clase. Cuando faltaba un niño que no estaba estudiando, nos inventamos una vez una parabólica donde éramos buscándolo por toda la vereda hasta quedábamos con él. Todo este tema de vulnerabilidad que genera este territorio hace que la comunidad se organice desde el año 2009, hace 13 años ya, y empiece a forjar lo que hoy en día es la corporación, el comienzo del arco iris. Inicialmente inicia como un cine club que venían a traer estudiantes de la Universidad Tecnológica a este territorio y que con el paso del tiempo va creciendo, va creciendo, empiezan a meter otras actividades que un refuerzo escolar, que una clase de música, que una clase de danzas, hasta tener hoy en día lo que es la corporación, el comienzo del arco iris. Una entidad que es de la comunidad, no es una entidad de afuera que viene a solucionar los problemas de este territorio, sino que son las mismas personas quienes se organizan y que con el apoyo de personas externas, como en mi caso, sumamos para este proceso que busca generar desarrollo integral para esta comunidad a través de diferentes programas de participación donde están involucrados principalmente niños, niñas, adolescentes, jóvenes y mujeres. Y lo que queremos, como les decía, es dignificar la vida en el territorio, desnaturalizar las violencias que están tan marcadas en este sector y que generaron una memoria de violencia, de temor, de dolor hacia este territorio. Entonces lo que hacemos siempre es resignificar eso. ¿Cómo lo hacemos? Desde cuatro líneas de acción. Educación, artes, movilización social y autogestión comunitaria. Hay dinámicas que han cambiado esta comunidad o el pensamiento de esta comunidad desde la parte agroecológica, desde que empezamos a sembrar agroecológicamente, a utilizar los bioinsumos cuando hicimos nuestra biofábrica, que es el lugar donde tenemos todos los insumos que preparamos para sembrar. La gente al ver los resultados y al ver que no utilizamos ni venenos ni químicos, se han interesado mucho por empezar a aplicar estos mismos biofermentos o biopreparados. Entonces ha cambiado un poco la dinámica de la comunidad en que ya no utilizan tantos venenos, sino que están empezando a utilizar abonos orgánicos. Entonces es importante porque empezamos a cuidar el territorio, empezamos a devolverle vida al suelo. Yo creo que es una de las cosas más importantes que se han cambiado en la comunidad desde que nosotros llegamos a implementar los procesos agroecológicos. Hoy en día, digamos que más que metas son propósitos grandes, propósitos gruesos, propósitos superiores, colectivos. Una es poder fortalecer el tiernitorio como escuela de artes vivas y escuela de agroecología, que sea una opción para los niños y las niñas de los sectores vulnerables. Dos, que sea un espacio de encuentro para que el campesinado haga la transición o volver más bien a tocar la tierra desde un sentimiento mucho más limpio, mucho más sano. Tres, que nos podamos encontrar, que nos podamos abrazar, que podamos saber que con el otro es posible. Y lo grande y lo grande es que podamos tener la forma de decir hemos aprendido. Entonces aquí hacemos honor a la paz y hacemos honor a la diferencia bien entendida y bien comprendida y bien respetada. Y que los niños puedan tener un arte y un oficio con que moverse por el mundo. ¿Cómo imaginarnos las comunidades donde estamos nosotros creciendo juntos dentro de cinco años? Como la esperanza es lo que nos mueve y como hemos visto milagros también. Me imagino a una comunidad muy empoderada, con un poder propio. Y ese poder propio es que tengan en la sonrisa de los niños las evidencias de que están creciendo bonito, que están en un territorio bonito, que no exista un abuelo que esté pasando hambre, que haya posibilidades de educar y de educarse de una manera libre, sin dogma, sin intereses individuales, sin intereses colectivos. Es eso lo que hemos venido hablando, poder ver que las comunidades tienen una opción de futuro. Mi nombre es Amparo Villegas, soy la directora de la Fundación Infant 232. La Fundación es una ONG colombo-francesa que tiene la misión de garantizar, restituir y divulgar los derechos de la infancia a través de actividades formativas en arte, educación, construcción de civilidad y paz. Creo que la paz es igualdad de oportunidades. Eso significaría la paz para nosotros y creo que ese es como nuestro trabajo, ofrecer oportunidades para que las personas puedan vivir de una manera justa y equitativa. Para nosotros, para el proceso, la paz no es una cuestión solamente de la ausencia de la violencia, que no haya violencia, acabar con la violencia, sino que tiene que ver también con generar oportunidades para las personas que han sido víctimas de violencia o que no la han sido pero que pueden ser en algún momento. Entonces, la paz se construye de generar oportunidades en los territorios para los jóvenes, para los niños, de estar en paz primero consigo mismo. Siempre pensamos que en paz es las violencias contra los otros, pero la paz se construye desde adentro. Entonces, por eso lo generamos acá, fortalecer muchísimo las capacidades individuales de las personas para que también sepan relacionarse con las demás. Y eso es construir paz desde una comunidad. Para mí la paz es estar en armonía, en armonía con nuestro entorno, con nuestra familia, con nuestros amigos, con nuestros compañeros y con nuestra madre tierra. La paz parte desde que yo no juzgo, no señalo y tengo la humildad para saber cuándo debo callar, cuándo no debo responder y cuándo puedo comprender al otro, que cada uno está en una batalla y en una lucha. Cuando yo tengo amor en mi corazón para comprenderlo, podemos hablar de paz. También hablamos de paz cuando podemos tener alimento limpio, alimento agroecológico y un alimento de calidad y a precios justos para las personas, porque si no tenemos un plato de comida en nuestras mesas para nuestras familias, no podríamos hablar de paz. Para mí la agroecología, nuestras semillas criollas y nativos son el pilar fundamental para construir paz, porque si no hay un plato de comida en nuestras mesas, no va a haber paz en las familias. La paz se entiende según lo que uno vive, ¿cierto? Para un campesino, la paz es que lo dejen cultivar tranquilamente y le respeten su tierra y hayan garantías por parte de quienes administran lo público para que pueda sacar sus productos. La paz para un payaso es que le permitan estar en una plaza o en un circo y poder despertar las sonrisas. La paz para una mamá es que sus hijos puedan salir a la calle y que estén tranquilamente y ella no tenga que desvelarse en una ventana para ver si llega o no llega. La paz para un niño es poder jugar el mundo, descubrirlo sin ninguna pretensión o sin ningún riesgo más allá que poder crecer libre y feliz. Pues la paz es la paz es un sentimiento, es una atmósfera que nos abriga a todos con un sentimiento de tranquilidad porque la vida se respeta. Creo que con este tipo de ejercicios audiovisuales que están haciendo desde poder poner en una pantalla las voces de personas que en este caso me corresponde a mí que quien vea esto quede con un sentimiento bonito en su corazón y es que la paz no es una utopía, es una realidad si entre todos la construimos. Que no sean palabras de un libro bonito de frases que tengan fuerza porque suena lindo sino porque se siente que nos sumemos, que cada uno desde la hectárea donde estemos desde el hogar donde convivamos desde la relación que tengamos desde los caminos que cojamos tenemos la opción de contribuir. Todos por más mal que estemos tenemos algo que brindar y en esta historia de Colombia lo que necesitamos que brindemos en este momento es esperanza, es poner en práctica las verdades que hemos descubierto para sanarlas y poder tener un compromiso sincero, sentido, profundo, visceral y es que no podemos darle más pie a la muerte como lo dice esta cantadora Marta Marta tiene una canción muy bella que dice para la guerra nada es que eso quede para la guerra nada y para la vida todito, todo todito. Gracias por ver el video